El Ministerio de Medio Ambiente se refirió este lunes a la contaminación que existe en el río Jaya, aquí en San Francisco de Macorís, asegura que la Institución Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado, INAPA, es la principal responsable de la situación que presenta dicho río. Así lo expresó el ingeniero Freddy Rodríguez, del Ministerio de Medio Ambiente, en esta localidad. El mayor contaminante es INAPA, o sea, INAPA, donde ese río es una cruz abierta, donde se recusitan todas las aguas residuales, y se ha hecho INAPA que es una alternativa, porque había realmente una bomba que va a dar el puente Jaya, y se ha dañado. Todas las aguas residuales de ciruelillo, también de Viter Valle, cada lamentablemente, en las aguas del río Jaya. Entonces, a esa institución se le ha recomendado en ocasiones que busque la problemática de cómo evitar que se hagan cuatro planes de tratamiento para que coja la zona norte y que esa aguas vaya tratada de frío Jaya. Mientras tú no ataques al parque contaminado de INAPA, tú no puedes hablar de lo demás. Primero vamos a correr por la institución del Estado, que sea responsable de su accionar. Paso de accionar como medio ambiente contra cualquier persona. Pero primero decimos INAPA, que trate de controlar la cantidad de aguas residuales que hay en el río Jaya, porque es una cruz abierta, lamentablemente. Yo no puedo atacar a nadie si no ataco a el principal. Es lamentable. En cambio, la magistrada María Brito habló de las medidas que ejecutan. Dijo que por los daños causados, varias personas han sido sometidas. Nosotros hemos estado trabajando de manera conjunta en el Ministerio de Medio Ambiente, conjuntamente con Procuraduría de Medio Ambiente, y se ha trabajado en el caso de algunas urbanizaciones que ya a través del trabajo que se ha hecho han construido su planta de tratamiento. Tenemos casos que se han tratado aquí. También hemos trabajado de manera preventiva, tanto el Ministerio de Medio Ambiente como la Alcaldía de San Francisco de Macorí, y la Procuraduría y otras instituciones, en lo que es la jornada de sensibilización y de educación a la población. Independientemente de que haya un problema macro, que es la contaminación por aguas residuales, que viene, como bien decía el ingeniero, el licenciado Freddy, viene de muchos de los sectores populares que no tienen construcciones de plantas de tratamiento, pero también nosotros tenemos que educar a la población, y así lo hemos estado haciendo, sobre los desechos sólidos. O sea, nadie tiene excusa para lanzar un plástico, para lanzar sus desechos sólidos sobre el frío. Y en TN, su noticiero regional, Robinson Polanco.